Romario, lamentablemente estuvo muy cruzado por el tema de las lesiones durante mucho tiempo. Es un chico que estuvo en las primeras convocatorias, tales así que quisimos en un momento, cuando fuimos a jugar un partido amistoso también con el Salvador, de llevarlo y no pudo porque venía arrastrando problemas de lesiones. Estaba pasando un momento muy bueno en su equipo, estaba rindiendo realmente muy bien y tuvo un antecedente de lesión que lo obligó a salir del partido el otro día, los 26 minutos del primer tiempo. Hablamos con el cuerpo médico de su equipo, no había de pronto un diagnóstico de una lesión muscular porque en definitiva él había tenido un traumatismo por una patada, pero el dolor lo tenía en el gemelo de la otra pierna y bueno, en ese sentido todas las respuestas que él tuvo hasta aquí han sido óptimas. Estuvo trabajando diferenciado esta tarde, va a empezar a trabajar, va a trabajar en una parte con el grupo que va a empezar el trabajo, él va a empezar un trabajo físico y después si responde bien al estímulo físico va a ser también el trabajo futbolístico y esperemos que pueda llegar de la mejor manera al partido de Paraguay, porque en definitiva uno quiere aprovecharse de los buenos momentos de los jugadores y Romario en esta instancia está pasando un muy buen momento desde el punto de vista personal sumado a esto también las ausencias que nosotros tenemos ahí, como es el caso de Gonzalo Plata que está suspendido, de Alan Franco que está suspendido también, de Jeremy Sarmiento que viene evolucionando muy bien después de la operación y de la lesión que tuvo, el caso de Ángel Mena que venía de una lesión que le impidió también y que viene recuperando terreno en ese aspecto, de Ener Valencia también que no está, que puede jugar en esos lugares y que de pronto ya estaba para ser parte de este fin de semana pero bueno, no fue parte del equipo y en definitiva uno va viendo y va evaluando cómo están los muchachos entonces esperemos que Romario esté recuperado desde el punto de vista físico para que nos pueda dar una mano rindiendo y haciendo las cosas como las está haciendo en su equipo para que nos pueda ayudar que con el esfuerzo de todos podamos conseguir la clasificación el próximo jueves cuando juguemos contra Paraguay de que las eliminatorias sudamericanas son las eliminatorias más complejas de todas y eso no quita a la situación de que nosotros por delante tenemos un enfrentamiento con Paraguay que como bien lo ha manifestado su entrenador, más allá de haber quedado al margen de las posibilidades matemáticas de luchar por la clasificación, lo han tomado al equipo hace poca fecha así que quieren empezar a darles su impronta, por eso una convocatoria creo que con 14 jugadores distintos a la que tuvo las anteriores con muchos jugadores jóvenes que están haciendo las cosas muy bien en sus clubes y en el plano local, obviamente apostando a su futuro, entonces ahí donde nosotros tenemos que tener en claro que por un lado tenemos como bien marcaba Michael las ausencias, la de Moisés también en el centro del campo que son importantes y ver de qué manera nosotros con esa cantidad de ausencia que tenemos por las suspensiones sumados más procesos de evolución de los jugadores cuál es la forma que nosotros encontramos la mejor manera de empezar el partido en función del rival que vamos a tener y bueno, por suerte Jackson Méndez jugó un muy buen partido siendo titular el fin de semana con Orlando cuando ganaron y jugó los 90 minutos y lo hizo muy bien y José Cifuentes también jugó 88 minutos en el triunfo del otro día y estuvo realmente muy bien, Michael Carcelén empezó a tener, si bien ahí tiene una lucha muy fuerte en Barcelona, en ese centro del campo siempre es una alternativa muy válida y yo creo que Michael va en un proceso de crecimiento realmente muy bueno en ese sentido Carlos Grueso que está bien y ahí es donde dependemos de la cantidad y la calidad de externos que nosotros tengamos para ver si trabajamos con dos extremos y dos hombres en punta o trabajamos con un interno más y dos extremos y uno en punta entonces es un poco lo que tenemos que tratar de definir porque honestamente yo tenía un equipo en la cabeza pero como ya me han demostrado muchas oportunidades la eliminatoria que uno puede tener un equipo en la cabeza y de pronto pasa que en la última fecha o un jugador se lesionó o uno perdió continuidad o el otro no llega bien o viene un proceso de recuperación y todo lo que uno piensa a priori a un equipo o a una forma que quiere conformar la tiene que cambiar en función de cómo le llegan los jugadores por eso hace un tiempo a esta parte tengo un pensamiento más pragmático si se quiere y antes de definir cuál es la forma que nosotros vamos a enfrentar un partido más allá de la estrategia que uno pueda llegar a querer implementar es ver con qué plantel contamos y en función del plantel con que contamos tratar de ver de qué manera uno arma o pone en campo al equipo más competitivo posible pensando que un partido se puede empezar de una determinada manera para terminar de otra porque nosotros sabemos por ejemplo que Jeremy Sarmiento no está para jugar los 90 minutos está para jugar 45 minutos porque la verdad que nos hubiese venido muy bien que Brighton pueda utilizarlo a Jeremy en ese partido que tuvo con Tottenham que no tuvo minutos lo mismo que Moisés hubiesen jugado en el Sub-23 que jugaba el viernes para sumar 90 minutos más y entonces estamos nosotros con ellos en ese proceso de recuperación de rendimiento físico de los jugadores para que tengan ese volumen de rendimiento que uno entiende que es determinante en nivel de selecciones y bueno, entonces en ese sentido es como que estoy previendo en función de las respuestas qué podemos hacer o qué no podemos hacer la idea mía era jugar con Romario Ibarra de movida honestamente pero al tener esta lesión es como que por ahí me hace tener puntos suspensivos porque entendía de que necesitaba para este partido al no tenerlo a Gonzalo o un jugador de velocidad y un jugador que tenga ese cambio de paso para pasar de situaciones de ataque o de retroceso defensivo ataque con ese muy buen paso que tiene Romario pero bueno, eso es lo mismo que Jeremy pero eso nos pone en un signo de interrogación a cuál es su rendimiento físico cuál es su respuesta física porque honestamente lo que necesito son 11 jugadores que estén al 100% de sus posibilidades porque lo que nos vamos a jugar es nada más ni nada menos que la clasificación mundial y ahí es donde tenemos que tratar de poner a los jugadores que mejores condiciones estén para afrontar ese desafío que va a ser futbolístico, físico y mental el jugador no puede ni debe apartarse de las cosas que ha hecho a lo largo de todo este tiempo tenemos una manera de jugar que más allá que lo hagamos con línea de 5 que lo hagamos con 2 líneas de 4 y 2 puntas que lo hagamos con 3 y 3 puntas las formas no cambian ni modifican nuestra actitud yo le digo siempre a los jugadores que la actitud es más importante que la táctica y la actitud no es muchas veces uno confunde la actitud con la capacidad de correr y meter de tirarse al piso la actitud es la capacidad que tiene un equipo de saber que con lo que tiene la alcanza para conseguir el objetivo dentro de un partido o dentro de una eliminatoria en la fecha anterior antes de jugar contra Brasil y contra Perú yo le dije a los jugadores que una cosa era encontrarse peleando una eliminatoria y otra cosa es conseguir el objetivo de clasificación porque nosotros habíamos pasado de ser una sorpresa a un equipo incómodo o a un equipo incómodo a un rival a vencer y a ese rival a vencer se lo analiza se lo mide se lo estudia se lo desmenuza y eso era lo que lo que se había transformado Ecuador en todo este tiempo y en ese sentido si nosotros hacíamos las mismas cosas que habíamos hecho hasta ahí les dije que no nos alcanzaba por eso teníamos que dar otra respuesta para el partido de Brasil y teníamos que dar otra respuesta para el partido de Perú y estuvimos muy cerca porque de no mediar el VAR que nos impidió en ese penal a Ayrton Preciado en el final que para mí era penal nos hubiese dado la chance de haberle ganado a Brasil y haber cerrado ya la eliminatoria o que de pronto cometimos algunos errores en el partido con Perú que nos impidió de ganar un partido que lo habíamos jugado de buena manera y del mismo modo lo tenemos que hacer aquí porque si nosotros pensamos que total con la victoria de Uruguay o la diferencia de goles ya con eso nosotros estamos clasificados a la Copa del Mundo creo que caemos en un lugar equivocado porque cada vez que nosotros bajamos nuestro nivel de compenetración de intensidad y de concentración lo padecimos lo padecimos con Perú de local lo padecimos con Venezuela en condición de visitante Venezuela prácticamente estaba eliminado y nos ganó a nosotros y nos puso al proceso en un lugar de incertidumbre teníamos que ir a jugar después contra Colombia un partido que fue muy duro y muy difícil y por suerte el equipo dio la talla en ese partido complejo también porque sabíamos que éramos el equipo apuntado que todos querían bajar y que en definitiva estaban molestando en ese lugar de la tabla entonces nosotros no podemos apartarnos de lo que vinimos haciendo hasta acá y como le dije a los jugadores si nosotros llegamos hasta este lugar en la tercera posición en la tercera posición que la tenemos desde que le ganamos a Bolivia en Bolivia y que la perdimos en un momento cuando perdimos con Uruguay y la recuperamos a la fecha siguiente nosotros tenemos que tratar de terminar de la misma manera porque creo que Ecuador ha hecho los méritos suficientes para no depender de nadie que era en definitiva lo que le pedía a los jugadores desde el primer día nosotros dependemos de nosotros ahora si nosotros queremos depender de nosotros no podemos negociar nuestra entrega no podemos negociar nuestra búsqueda nuestra manera de jugar nuestra manera de entender y nuestra forma de más allá de las ausencias que tenemos y que hemos tenido a lo largo de toda la eliminatoria porque siempre nos han faltado jugadores que nosotros estemos a la altura de las circunstancias de lo que demanda la importancia del partido y la importancia del momento de la eliminatoria así que aspiro a plantear un partido como lo hemos visto cuando nos tocó perder contra Uruguay cuando nos tocó ganarle a Chile en Chile cuando nos tocó empatar con Colombia en Colombia nos tocó empatar con Perú en Perú que el equipo salga siempre como se los dije yo quiero jugar contra todos los rivales en cualquier condición de la misma manera siempre salimos a buscar los partidos siempre queremos ganar los partidos y esa va a ser nuestra búsqueda esa va a ser nuestra actitud y eso es lo que por lo menos mientras esté yo en cada partido que juegue Ecuador siempre mi vocación y mi intención será salir a ganar el partido y yo sé que miraría los ojos a mi vieja si la tuviera y no tengo dudas que sonreiría me daría un abrazo y me diría que la labor está cumplida con la labor